Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto, porque no más hablan por hablar Pacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ello yo voy a luchar Y la cruz de lota llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias y gracias ya andamos bien Vestido, zapatito fino, lo que me miran aportar Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando, y nadie me va a tumbar